Tú agarras a dos indigentes, a Pancho López y a Pancho García Siempre si vives en una colonia popular, hay tienditas, oxos o depósitos Y siempre por la cuadra hay uno o dos tapurachitos Y más si eres de Ciudad de México, con todo respeto y del Estado de México, ¿va? Tienen más volumen ¿Qué hace un cabrón? Don Pacho, ya casi casi es el que te lava el carro en la cuadra Y te da dedo, te está chingando Déjame lavarte el carro, patrón, su puta madre, tienes ahí un negocio Y tú le dices, órale Don Pacho, chíngale Le das dinero, le das de comer, le das para su bolinguita Entonces ese señor le dice, a ver Don Pacho Yo necesito que usted se bañe, se me ponga este traje, se me rasura y se me peine Lo voy a llevar acá, para que me le hagan una revisión médica y su chingada madre Y si va, le voy a dar su alcoholito, jala o no jala Y el señor te va a decir, a huevo, lo vas a bañar, lo vas a cambiar, lo rasuras, lo peinas Lo llevas al veterinario, donde has que llevarlo para que lo pongas bien decente Y lo llevas al SAT, y llevas a las dos personas y vas tú como su asesor Llevas con el SAT y, ah mira aquí están los representantes legales, quieren abrir una empresa ¿Y usted quién es? Yo soy su asesor, soy su contador, yo hablo por ellos ¿Verdad que sí Don Pancho? Y Don Pacho, sí, él es mi asesor, no tengo pedo Ah, si están ellos, si aquí dicen que es su asesor A ver, el IFE de ellos, lo dan de alta en el RFC Hacen el trámite, la persona moral, todo, tum 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 Y muchas veces hasta los mismos funcionarios del SAT, con todo respeto Están hasta coludidos en ese tipo de empresas cuando las abren Les facilitan ciertas cosas Nada más tráemelos güeyes, tráeme su IFE, tráeme esto Y tráemelos, aquí le tomamos el IRIS y te lo damos de alta Y no hay pedo, ya después es otro show O sea, lamentablemente es nuestro México, Carlos Yo hablo por México, sí pasa El SAT sí se da cuenta Pero el que se da cuenta es cuando ya agarró la mochada Para darte de alta El que te chinga es el que nunca le tocó la mochada A futuro ya los empiezan a chingar, ¿sale? Lamentablemente Lamentablemente Gracias.